Otro de los temas por ahí que me gustan mucho Every Amor le enviamos con gusto para todos ustedes Y dice Música 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 Llegué borracho de amor Como toda la noche Tú quieras besarme Y llenarme de amor Y un reproche Música 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 Tu eres mi vida, tu eres mi amor, tu eres mi todo Qué triste me siento por no decidir que quiero a mi modo Dios mío, ¿por qué no hay un otro rostro? La mirada a la piel que me vuelve loco Quisiera ser otro y no poder tampoco Ser un ebrio de amor Así como no por ahí, ebrio de amor Gracias por ver el video